Muy buenas tardes queridos oyentes del espejo de la diócesis de Getafe, reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes, hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espejo. Empezamos este programa con la mirada puesta en la octava Jornada Mundial de los Pobres que la Iglesia celebra unida el domingo 17 de noviembre. Un momento para mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de todas esas personas que sufren a nuestro lado. No solo hablamos de pobres materiales, hay muchos rostros en la pobreza y en esta jornada rezaremos por todos ellos. Para ayudarnos a celebrar esta jornada el Obispo Don Ginés va a presidir una misa el domingo a las doce y media en la Catedral Santa María Magdalena en Getafe. Cerca de mil millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Solo en España, cuatro millones son atendidas y acompañadas en centros sociales y asistenciales de la Iglesia. Por eso, en el mensaje de este año, el Papa expresa su gratitud por quienes escuchan y sostienen a los más pobres. En camino hacia el Año Santo, el Santo Padre nos llama a ser peregrinos de esperanza. Encuentro, amistad, solidaridad, una sonrisa, una palabra de consuelo. Son algunos de los detalles de amor que les podemos brindar. El Papa nos invita a ofrecerles la amistad de Dios, su bendición, su palabra y un camino de crecimiento. Los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Ese será el tema principal de este espejo, del que les hablaremos con ayuda del Vicario Episcopal para la Pastoral Caritativa y Social Aurelio Carrasquilla. Pero no es el único tema del programa de hoy, porque también queremos compartir con ustedes algunas novedades diocesanas, como por ejemplo, la creación de un nuevo departamento de ecología, que es una respuesta de nuestra Iglesia particular al deseo del Santo Padre de cuidar la casa común. Además, hoy comienza el Congreso Católicos y Vida Pública, que va por su edición número 26. Este año, el Congreso lleva por lema Cuo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Cuo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Del 15 al 17 de noviembre, celebramos el XXVI Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid, con Ayan Hirsi Ali, Monseñor José Ignacio Munilla y Fabriz Hadjá. Inscríbete en congreso.cu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas y cine. El evento busca ser un espacio de encuentro y de reflexión para los católicos y para las personas de buena voluntad, abordando los desafíos actuales desde una perspectiva de fe y de compromiso social. Y también queremos invitar a nuestros jóvenes oyentes al Encuentro Nacional de Life Team, que va a tener lugar mañana en la Parroquia San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada, desde las 2 de la tarde. Jóvenes de todas las parroquias de España están convocados a este encuentro, que va a reunir la oración con la formación y la diversión. Y también para los jóvenes es la exposición Dante, Volver a ver las estrellas, realizada por la Delegación de Juventud en colaboración con la Universidad Francisco de Victoria. La muestra se puede contemplar desde el 18 al 24 de noviembre, de 12 de la mañana a 6 de la tarde, en el Colegio Mayor Jaime de Lamo, en Madrid. De todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en este Espejo Diocesano, pero vamos ya con el primer invitado del programa de hoy. La Diócesis de Getafe celebra este domingo 17 de noviembre la octava Jornada Mundial de los Pobres, unida a la Iglesia Universal. Este año el Papa Francisco exhorta a hacer nuestra la oración de los pobres y a rezar con ellos. Para que nos hable de cómo estamos preparando esta jornada en nuestra diócesis, hemos invitado a nuestro programa al Vicario Episcopal para la Pastoral Caritativa y la Acción Social, el sacerdote Aurelio Carrasquilla. Muy buenas tardes, Aurelio, y gracias por acompañarnos en este espacio de los viernes en la Cadena COPE. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por responder. Mira, si te parece, vamos a empezar reflexionando juntos sobre ese lema y sobre el mensaje de la jornada del Papa para este domingo. ¿Qué nos pide el Santo Padre a todos los fieles este domingo y también el resto del año? Pues tener una mirada especial, es decir, el lema es que la oración del pobre sube a Dios, entonces es esa idea de que Dios no es indiferente ante el dolor y el sufrimiento, sino que le preocupa y quiere estar al lado de los más pobres. Que la oración de los más empobrecidos es una oración que sube directamente al corazón del Señor y que el Señor no se despreocupa, sino que quiere que nos pongamos en marcha. En el libro donde está esta frase, en el Cidicia, es una oración que acaba diciendo que Dios quiere acabar con el dolor y el sufrimiento. Por eso la oración del pobre se escucha. Por lo tanto, la súplica del pobre, la súplica del dolor y el sufrimiento, tampoco tiene que ser indiferente ante nosotros, sino que también nosotros tenemos que saber acogerla y nos tenemos que preocupar y ocupar de ellos. Una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero que me gustaría que nos aclararas. ¿Quiénes son los pobres o a quiénes nos referimos cuando hablamos de pobres? A ver, los pobres en las Sagas Escrituras marcan dos pobres. Está el pobre de Yahvé, aquel que se repobre ante Dios, que necesita de Dios, que necesita ser consolado y fortalecido por Dios. Y también está el pobre económico. Jesús en el Evangelio habla del pobre económico. Tuve hambre, tuve medicios de comer, tuve medicios de beber, fui forrester de macogistes. Entonces, en muchas ocasiones esas dos pobrezas se identifican y otras veces no. Hay muchos religiosos, muchos consagrados que son pobres de Yahvé y mucha gente que quiere depender de Dios. Pero en esta jornada se habla de esa doble pobreza, del pobre económico, del pobre que no tiene lo necesario para desarrollarse como persona y con dignidad, que eleva su oración ante Dios porque necesita de Dios. ¿Y cuál es la situación de la pobreza en la diócesis de Getafe? Yo no sé si puedes presentarnos un panorama breve o somero. En la Comunidad de Madrid hay ocho grandes municipios con un lince de pobreza por encima de la media, de los cuales cinco están en nuestra diócesis. Y el que más es la localidad de Parla. También está Reganés, está Getafe, está Fuenlabrada y Móstoles, si no recuerdo mal. Son como los grandes municipios donde el índice de pobreza está por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Y entonces la pobreza la tenemos. En nuestra comunidad tiene un rostro femenino, es un rostro de mujer de unos cuarenta y tantos años, con familia, con hijos, y que se siente sola y que se siente un poco descuidada. Y en esa atención, por ejemplo, en nuestra diócesis hemos atendido a través de cáritas de distintos proyectos de unas cincuenta mil personas. Es un rostro muy especial y muy de abandono. Es gente que se siente sola en todos los aspectos y que a veces llama a nuestras comunidades parroquiales como la última puerta a la que puedo llamar. Ya me han ido a servicios sociales, ya me han movido, o gente que no sabe qué hacer y piensa que en la iglesia le pueden ayudar. Y llaman a nuestras puertas a cualquiera de las 129 parroquias para saber qué hacer o quién le puede ayudar. Es un poco ese rostro. Y después está la pobreza de los jóvenes, los presos, los enfermos. El rostro de nuestra diócesis es muy variado y muy amplio en todo y a lo largo y ancho de la diócesis. Bueno, el Papa efectivamente les pone rostro. Hay un gesto a mí que me choca todos los años. Es esa invitación a compartir el almuerzo, ¿no? Después de esa celebración dominical. Se sientan a la mesa todos juntos, el Papa con los pobres. Yo no sé si tú lo has hecho en alguna ocasión o si se piensa en la diócesis o se está planteando seguir este ejemplo del Santo Padre de alguna manera. Hemos ido variando la celebración de la jornada de nuestra diócesis. Hubo un año que compartimos testimonios y los derivamos. Esto fue un poco la reflexión desde la actividad social. Y este año le hemos copiado la idea del Papa. Nuestro obispo, Don Ginés, va a comer con una comida fraterna, que la hemos llamado, con personas a las que atendemos en los distintos proyectos de la diócesis, de cada una de las delegaciones que pertenecen a la dicaría, más con voluntarios. Porque lo que queremos es una comida fraterna, donde nos juntamos a comer, pero sin diferenciar quién ayuda y quién es ayudado, sino que nos juntamos a comer como una familia, como una comunidad presidida por nuestro obispo. Y el obispo es el que va a comer con ellos, presidida. Va a ser una experiencia prionera en esta diócesis. Y la primera vez que lo hacemos, lo hacemos con mucha ilusión. Será este domingo después de la misa. Pues es muy buena iniciativa. Eso se suma también a esos muchos proyectos de ayuda que sabemos que tiene la diócesis. Pues el albergue San Vicente de Faúl en Aranjuez, el proyecto Magdalena, Senderos... Pero sabemos también que estamos planeando, ¿no? O sea, que la diócesis no deja de moverse y que hay más proyectos de ayuda. ¿Nos puedes adelantar alguno? Sí. Hay varios proyectos en marcha. Pues hemos acabado de abrir el 1 de octubre el centro de día San Juan XXIII para personas mayores. Tenemos sobre la mesa la idea ya bastante avanzada en algunos aspectos del centro sin hogar en Mare 3 de Calcuta, que irá en Parla, que será el primer centro casi en España, no sé, pero por lo menos en la Comunidad de Madrid para familias, porque nos encontramos con ese resto de familias que desahocionan de un día para otro y se quedan en la calle con menores y que a veces no sabemos qué hacer, qué opción darles, porque tenemos opción para mujeres. Pero cuando es la familia completa no tenemos nada y se va a crear. Y, bueno, el otro día estuvimos viendo la opción que fueran para mujeres y familias. Después tenemos la ampliación de la escuela Zodipo Morcillo en Parla y en Chinchón. Tenemos el centro de Dios mediante Álex para víctimas de la trata. Es decir, hay varios proyectos que están sobre la mesa y que queremos darle un empujón. Y es verdad que a veces nos sentimos un poco abrumados porque hay muchas cosas que hacer y muchos proyectos, pero eso necesita mucho dinero. Y ahí a veces, por ejemplo, la campaña del domingo pasado o del Día de la Iglesia de Ocesana o la X o la Aportación, pues nos permitan hacer frente a todos estos proyectos. Efectivamente. Ya para terminar, ¿qué mensaje les transmitirías a nuestros oyentes para ayudarles a participar en esta jornada? Es una jornada de reflexión y de oración. Es decir, no es una campaña económica. Porque el Papa lo que quiere es que seamos capaces de mirar ese rostro. Y con ese lema, si Dios no es indiferente a la oración del Día, nosotros tampoco seamos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento. Que no pasemos de largo. Que el clamor de nuestra gente, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros conciudadanos, no sea indiferente. Que nos paremos, que los seamos capaces de ver, que no creamos que no hay pobres a nuestro alrededor, que lo hay, que tengamos esa mirada que escucha desde Dios, porque Dios no es indiferente. Pues Aurelio Carrasquilla, Vicario Episcopal para la Pastoral Caritativa y la Acción Social de la Diócesis de Getafe. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, también por presentarnos esta jornada, que tanta importancia tiene en nuestra diócesis y en la Iglesia, y sobre todo por esa labor continuada que haces desde tu vicaría. Un fuerte abrazo y mucho ánimo en esta tarea. Muchas gracias y gracias por vuestro apoyo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y seguimos hablando de esa gran labor que hace la Iglesia por los más necesitados, en este caso por la Casa Común. Les comentábamos al inicio del programa que en nuestra diócesis hay algunas novedades que queremos compartir con todos ustedes. La primera, la reciente creación de un departamento de ecología en respuesta a la constante preocupación manifestada por la Iglesia en su magisterio. Al frente de este departamento va a estar un experto en ecología, Ramiro Pereda, que es feligrés comprometido de la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte. Ramiro es ingeniero naval de profesión, está casado y es padre de seis hijos. Y con él vamos a charlar hoy en la segunda entrevista del programa. Muy buenas tardes, Ramiro, y gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber cómo se ha fraguado la creación de este nuevo departamento en la diócesis y cuál va a ser su objetivo. Pues hace un par de años hubo unas jornadas sobre ecología integral a las que yo asistí y fui invitado. Y allí eso fue el germen de cómo iba a ser. Y hace unas semanas me llamó el vicario y dijo vamos a lanzar esto que es una de las grandes cosas que quiere hacer el obispo y hay que hacerlo porque además es una de las cosas que está pidiendo la gente de nuestra diócesis y me lanzaron el reto y aquí estamos. A por ello. Bueno, aunque te hemos presentado brevemente en la introducción, también nos gustaría saber esa relación que tú mantienes con el mundo de la ecología. Bueno, la ecología es la ecología integral, que es la visión católica de lo que en el mundo corporativo se llama sostenibilidad. Es una visión de la naturaleza integrada con el ser humano e integrada en la economía. Es la manera en que podemos juntar todo y ver la casa común como algo para todos. Con una visión amplia, una visión integradora, una visión de todas esas cosas que nos ayudan y que tenemos que ayudarnos. ¿Y de qué tareas concretas se va a ocupar tu departamento? Bueno, mi departamento, lo primero, es un departamento bastante transversal porque, como hemos dicho, la ecología integral ve a la persona integrada en la naturaleza y en la sociedad y en la economía. Entonces, integrará todas esas cosas, tendrá una visión amplia, transversal de apoyo a otros departamentos. Es también una de las cosas que está buscando la gente, sobre todo más joven de nuestra diócesis, es un nuevo lenguaje, una manera. Son gente muy comprometida con el medioambiente, con la sociedad y están buscando eso. Es otro de los apoyos que estamos buscando. Efectivamente. Bueno, yo no sé si te has hecho un planning de trabajo con metas a medio, corto o largo plazo y si ya anticipas algún tipo de desafío en la implementación de este nuevo departamento en nuestra diócesis. Bueno, la primera meta es empezar y, sobre todo, la primera cosa es coordinarnos con el resto de diócesis porque la Conferencia Episcopal también ha creado recientemente este nuevo departamento y eso es el primer, el primer, no dificultad, el primer reto. El segundo reto es vender esta cosa tan rara, nueva, que está ahí, a la gente que es más reacia, a la gente que no lo ve. ¿Por qué? Pues porque se ha vendido y las famosas agendas 2030 y ciertas cosas han hecho este tema complicado y luego muchas actuaciones que se llamaban de ecología, de verde y tal, pues están mal vistas porque se han olvidado del ser humano. Pues eso es lo que intentamos, cambiar ese medio y utilizar este departamento para eso. Yo no sé si hablando con el obispo habéis visto la necesidad de crear un equipo o de esto te vas a encargar tú solo. De momento voy a empezar yo, vamos a ver cómo va, si hemos hablado que seguramente venga más gente, vamos a empezar a hablar con las parroquias, vamos a ver quién más se puede unir, pero vamos a empezar, vamos a empezar y primero hay que ver qué hace falta, porque como he dicho también es una cosa muy reciente de creación también en la conferencia episcopal, solo ha habido un par de reuniones, entonces vamos a lanzarlo, vamos a empezar, pero sí, sí me gustaría ver más gente involucrada en esto porque además vuelvo a decir, es una cosa que la gente joven necesita, necesita ver que estamos en eso. Bueno, según te estoy escuchando, supongo que este departamento tuyo que has dicho que es transversal, pues tendrá que mantener también contactos con otros departamentos, pues medios de comunicación, que es el nuestro, de la delegación de Getafe, tú bien dices que quieres involucrar a los jóvenes, departamento de la delegación diocesana de juventud, ¿cómo queréis integrar todo este proyecto? Que a mí me parece grande, como tú dices, si es transversal vas a tener que trabajar mucho. Mira, cómo lo voy a hacer todavía no lo tengo 100% claro, sí tengo ideas, pero mira a todos los jóvenes que se han ido esta semana, la semana que viene o la semana anterior a Valencia, ellos reclaman una voz nueva, son gente con conciencia social, son gente que quieren cambiar las cosas y eso es lo importante, esa es la gente que hay que involucrar. Luego la otra cosa es la gente que sabe, tenemos que cambiar y mirar las cosas cuando hacemos cambios en las infraestructuras nuestras, en las iglesias, son compatibles con la ecología, son compatibles con la persona, desde rampas hasta paneles solares. Y antes de poner paneles solares, se me ha ocurrido poner una ventana mejor en lugar de poner paneles solares para que no se vaya el frío, si tengo que hacer obras, ese tipo de cosas, ese tipo de evaluaciones es también parte de lo que estamos buscando. Entonces supongo que vas a visitar parroquias también, para implicar a los sacerdotes y sobre todo a los fieles, que al final son quienes empujan, la vida del día a día de cada parroquia. Nuestras parroquias son el corazón de la Dios, es el corazón de la Dios y Cristo. Pero son lo que mueve, y hay parroquias muy comprometidas, tenemos parroquias muy rurales y tenemos parroquias también muy urbanas, que tienen una visión distinta de lo que es la ecología integral, de lo que es la persona y de lo que son, cómo se integra. Entonces eso, y hay que, como he dicho, la palabra es vender, pero sí es eso, vender todo esto tan bonito, tan bueno, tal de cómo integrarse de las distintas formas. Y sí, quiero traer y sobre todo presentar las dos visiones en los dos tipos de parroquia. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida que se me está ocurriendo ahora, porque este proyecto, tú eres una persona muy comprometida en tu parroquia, llevas muchas cosas, pero también eres padre de familia y esposo. Supongo que esta nueva misión que te encomienda la iglesia cuentas con el respaldo de tu mujer. Begoña es una santa y es maravillosa, es lo mejor que Dios me ha dado, no puedo decir otra cosa. Me has preguntado antes que como veo, yo soy un niño mimado de Dios y de la Virgen y una de las mejores cosas es mi mujer y está conmigo 100%. Cuando yo le dije que quería ser diácono permanente, siempre estaba a mi lado y creo que con esta nueva locura también estará. Bueno, ¿hay algún proyecto o iniciativa que nos puedas adelantar, que veas que sea urgente, necesaria y que será la primera? Las primeras cosas que estamos mirando es que hay varias infraestructuras, varias casas de la diócesis que tienen que entrar en obras dentro de poco. Por ejemplo, el seminario minoris. Estamos mirando cómo esas obras, hacerlas de la manera más ecológica, pero que también ha adaptado a la persona mejor. Eso es la primera cosa que he hablado con el vicario y es de las primeras cosas que estamos mirando. Y a partir de ahí la siguiente idea es intentar integrarnos para no dar palos de ciego. Vamos a trabajar junto con la Conferencia Episcopal porque no conviene hacer cosas al tuntún. Al final lo que se hace es perder tiempo. Pues Ramiro Pereta, nuevo responsable del Departamento de Ecología de la Diócesis. Te damos muchos ánimos en tu nueva tarea porque cuando uno empieza pues necesita mucha gente, mucho tiempo y no es fácil. Y bueno, cuenta con nuestro apoyo de la Delegación de Medios de Comunicación para difundir todos tus proyectos y para apoyarte. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo. Hasta pronto. Son muchas las iniciativas que van surgiendo en el territorio diocesano, algunas de ellas incluso musicales, pero siempre con un toque espiritual y por cierto, también en la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia. En nuestro Minuto Cultural de esta semana les vamos a invitar a asistir a un concierto por la vida que ofrecerá el grupo Matina y Gospel Libertad en la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte. La cita es mañana sábado 16 de noviembre a las seis y media de la tarde. Esta iniciativa se enmarca en la campaña 40 días por la vida y tiene como objetivo recaudar fondos para que esta organización sin ánimo de lucro siga desempeñando su labor de defensa del no nacido. Las entradas al precio de 12 euros se pueden conseguir en la parroquia, en el Corte Inglés y en la web del grupo Matina y Gospel Libertad. La campaña 40 días por la vida que se inició en el año 2007 ha salvado ya a 25.000 bebés en todo el mundo, ha conseguido que 155 centros de aborto sean cerrados y 263 trabajadores de la industria del aborto se hayan convertido. A través de la oración continuada de miles de personas que se suman a esta campaña, el ayuno, las actividades de información y sensibilización a favor de la vida, esta asociación ha llegado a más de 60 países. Este año la clausura de la campaña se celebró en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta en Alcorcón en la que se comunicó el rescate del aborto de tres niños en toda España. Con esta propuesta vamos despidiendo este espejo de la diócesis de Getafe, pero antes vamos a echar un vistazo a la agenda del fin de semana. La primera propuesta nos llega desde la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria CEU San Pablo que han organizado el Congreso Católicos y Vida Pública que como les decíamos al inicio del programa se celebra este fin de semana en Madrid. Este año el Congreso lleva el lema Cuo Vadis pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. El evento busca ser un espacio de encuentro y reflexión para los católicos y personas de buena voluntad abordando los desafíos actuales desde una perspectiva de fe y de compromiso social. El Congreso Católicos y Vida Pública es una oportunidad para fortalecer la unidad y la proyección de la comunidad católica promoviendo el diálogo y la acción conjunta en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La segunda propuesta nos llega desde la Delegación Diocesana de Juventud que ha organizado un curso para monitores de campamentos destinado a mayores de 16 años. El curso se imparte del sábado 12 de abril por la mañana al 15 de abril miércoles santo por la tarde en la Casa de Convivencias de Villablino en León. El precio del curso es de 370 euros. Se lo contamos con meses de antelación porque solo hay 30 plazas y están muy solicitadas. Con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes si Dios quiere.